un tipo de takis huevo, le ponemos más y le hacemos un hoyito aquí, kamoi, hasta que quede como bien llenito, limón con sal, todo limón, revolvemos, que quede bien revuelto, esto es una delicia, esto es para la fruta y para todo, delicia, fuego, revolvemos, que quede bien revuelto todo, súper, súper, súper cubierto, así como está aquí, esto es una delicia, y le ponemos una pizquita de sal, tajín, le ponemos mucho tajín, porque este también le da un excelente sabor, y así quedó esta delicia, nada más, esto es delicioso y algo tranqui, y algo tranqui, y abrúzla, rey, aquí mismo ¡Gracias!